Esta fresa cuenta con una geometría específica que consta de dos partes principales, el macho y la hembra. El macho presenta una forma resaltada en la parte inferior, mientras que la hembra posee una cavidad que encaja perfectamente con el macho. Ambos elementos están estratégicamente ubicados en el mismo vástago, lo que permite realizar el corte simultáneamente al pasar las dos piezas de madera a unir en la misma dirección. La ventaja de esta fresa radica en su capacidad para producir machimbres precisos con una sola pasada. Al utilizarla, solo es necesario voltear una de las piezas de madera y alinearla correctamente con la otra. Al hacerlo, el macho y la hembra de la fresa encajarán de manera precisa y se crearán los cortes necesarios en ambas piezas para lograr una unión perfecta. Y recuerda que está disponible en la web de paracarpinteros.com. ¡Gracias!